La moción sobre creación de un plan sectorial de dependencia formulada por don José Soria García, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, presidenta. Presidenta del Consejo de Gobierno, consejeras, señorías, buenos días. Esta mañana el Grupo Parlamentario Popular trae a debate una moción que entendemos que va a ser una moción buena para la sociedad, una moción que va a permitir una adecuada programación, financiación, así como marcar las prioridades de las políticas de dependencia, donde pretendemos conseguir unas políticas más eficaces y eficientes. El objetivo de esta iniciativa es que el Gobierno de la región elabore un plan sectorial de dependencia, un plan que deberá ser elaborado con la colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social de la región de Murcia, los representantes de las personas con dependencia y los profesionales del sector de la región de Murcia, colectivos estos que realmente conocen de primera mano el mundo de la dependencia. Así es como entendemos que se tienen que hacer las políticas públicas, con la sociedad y para la sociedad. De nada sirve que los políticos se encierren en sus despachos, que legislen, que preparen enmiendas o elaboren planes que afectan a la sociedad sin haber escuchado previamente las bondades o la problemática que presenta cada tema. Señorías, saben todos ustedes que esto de actuar de espaldas a la sociedad tiene sus problemas y es difícil de enmendar. Todos ellos juntos deberán realizar un diagnóstico de la situación, una planificación de las actuaciones que, a medio y largo plazo, atiendan las necesidades de las personas dependientes, así como de las personas que en un futuro vayan a recibir las prestaciones del sistema de dependencia. Con este plan conseguiremos unas políticas en materia de dependencia más eficaces y eficientes, como ya he comentado, y que posteriormente podremos evaluar. Este plan sectorial de dependencia que solicitamos, que se elabore tras la aprobación de esta moción, permitirá acabar con la lista de espera de dependencia a lo largo de esta legislatura. De ahí que esta moción sea de suma importancia. Acabar con la lista de espera de dependencia, al igual que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ha acabado con la lista de espera de la renta básica de inserción. Toda aquella acción que se ponga en marcha tras un estudio pormenorizado será más certera y tendrá menos margen de error. Y lo mismo ocurre con las políticas públicas que se desarrollen. Serán más certeras y productivas si se ponen en marcha tras un estudio previo a medio y largo plazo. El Gobierno del presidente Pedro Antonio ha demostrado que tanto la dependencia como el resto de políticas sociales son una prioridad para su Ejecutivo, por lo que estoy segura que tras la aprobación de esta moción se elaborará este plan que hoy solicitamos y que a lo largo de la legislatura se pondrá en marcha y veremos los resultados. Señorías de la oposición, espero que aprueben esta iniciativa porque es necesaria y buena para todas aquellas personas que reciben y que recibirán los servicios de dependencia que ofrece nuestra región. Espero que voten a favor de esta iniciativa que, como decía, es buena para toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Buenos días, presidenta, señorías, señoras consejeras. Buenos días a todos. Desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales 3 de 2003, ustedes, señoras y señores del PP, han tenido ya mucho tiempo para hacer planes regionales de muchas colores y formas. Lo cierto y verdad es que el último plan data de 1995 y se gastó, pero de no usarlo. Se murió por inanición. No obstante y por si acaso, ahí se acabó la experiencia. Desde ese momento y hasta ahora se ha funcionado a base de decisiones de consejo de gobierno en asunto de servicios sociales. Desde entonces no ha parecido preocuparles mucho. A la vista están sus prioridades. Aquella norma de 2003 ha envejecido desasistida de los mínimos instrumentos que la desarrollaron. De hecho, tenemos que enterrarla ya sin haber puesto en marcha su reglamento. La ley explicita la necesidad de estos proyectos de planificación, ya que son necesarios para tomar conciencia política acerca del calado y extensión de los asuntos que una organización quiere afrontar. Por eso, la ley establece los mecanismos metodológicos a que acogerse para realizar ese trabajo. Es evidente que para hacer esas cosas bien hay que hablar con los que saben, con los que trabajan en primera línea y con los que sufren el problema. Pues claro que sí. Parece que su actual situación en política social les está haciendo dar un giro a sus políticas sociales, eso parece, pero ¿será verdad o solo humo? Les voy a dar el margen del escepticismo, aunque la intuición me dice que no es más que un lavado de cara a una situación que ya viene de largo, más que cuestionada por todos los sectores de la sociedad. No me voy a perder en consideraciones técnicas porque esa no es mi tarea y además les haría a los ciudadanos un flaco favor perdiéndome en asuntos que no me conciernen y que, por cierto, a ustedes les vendría muy bien porque así no tocaría el nervio de la cosa como pienso hacer a continuación. Tampoco quiero cansarme y crisparme con el rosario de incumplimientos y maniobras que ustedes, del PP, en ese trajín de aprobar cosas que ustedes proponen y ustedes desobedecen al rato. Son una variante política de Jekyll y Hyde a la que, bueno, parece que habrá que acostumbrarse por no acabar de los nervios. Pero retomando que la ley de 2003 marca y siempre ha marcado el íter de los planes como diagnóstico, objetivos, programas responsables y los procesos de evaluación que ahora piden. Sí, eso mismo que colocan en la exposición de su moción. Ahora tengo que acordarme también del pleno de esta asamblea regional del 28 de septiembre de 2011 en el que se aprobó una moción sobre la elaboración de un plan regional de servicios sociales de la región de Murcia, que tendría que haber contenido todo esto. Pero, en fin, no lo puedo evitar, lo sigo encontrando. Venían, se aprobaban y no se cumplían. Ustedes deben tener presente el tema. Yo soy la que no estaba aquí entonces, pero ustedes tienen que recordarlo. Ahora vienen con esta pantomima de aprobación de una moción para que el partido del Partido Popular le encargue al Gobierno del Partido Popular un plan que ya tienen hecho desde hace tiempo y que ahora desempolvan y maquillan para que parezca que no lo sé. Sí, ¿y qué quieren que le diga? ¿Quieren que le sigamos el juego? Bien. Pues hay que tener cara para traer y tratar estos temas con esta frivolidad en esta chavacanería política. No sé si serán para eso esos cursillos de coaching. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Me refiero al Gobierno. Y dejen de perder el tiempo con propuestas de escaparate y de titular de prensa. Claro que hay que hacer todo esto. Claro que hay que hacerlo. Claro que les vamos a votar a favor. Si esto ya… Este tema ha traído mucho sufrimiento a esta región y ustedes lo han prometido muchas veces y siguen trayendo estas mociones que han aprobado anteriormente. Y esas líneas estratégicas, el programa LEA que ustedes han presentado en noviembre para intentar organizar lo que tendrían que haber tenido organizado desde hace muchísimo tiempo, porque esos estudios empezaron en 2011 y estamos en 2015. Pero bueno. Y no se vayan a pensar que se nos pasa a los socialistas el texto de su moción. Y también lo ha dicho la señora González Romero. Póngan la lupa, señores y señoras diputadas. En su moción no hablan de objetivos a corto plazo. Esos son los que hay que estar haciendo ayer. En la moción dice medio y largo plazo. Eso nos preocupa. Por cierto, el plan ya lo tienen en los cajones y nos parece bien. Sí, adelante. Se lo hicieron el Colegio de Trabajo Social y sus funcionarios mientras ustedes dormían. Al menos se estorbaron poco. Eso sí. Pónganlo ya en marcha, por favor, como así se lo pide toda la sociedad. Montaron un paripé de charlas y reuniones en la Escuela de Función Pública. Por lo visto, no tenían otra cosa que hacer o no querían hacerlo. Y la cosa les dio para un par de años de cháchara. Mientras las organizaciones sociales, los funcionarios de los ayuntamientos, también los de la comunidad, a los que aún no han cesado, trasladado o removido de sus cargos, se hartaban de avisarles de cómo estaba el asunto. Pero en materia de pobreza y dependencia, nadie sabe más que esta región, que su partido también. Los tiempos los marca el Partido Popular. Y el que tenga prisa, pues que se vaya a otro sitio. En los últimos ocho años, la región se hundía y ustedes tocaban en cubierta, como la orquesta del Titanic, su música veileidosa, para sazonar aquellas aventuras aeroportuarias y desaladoras, sus desarrollos urbanísticos y las fantasías de parques de atracciones, macropuertos y sus destrozos urbanísticos. Miren, abran la ventana, asómense y miren lo que hay fuera, porque les están esperando. Hace muchos años que les están esperando. Y lo digo con cierta tristeza. Miren, este es el panorama que tenemos. El SISAC decía, a fecha del 1 de julio de 2015, que son más de 41.000 personas las personas dependientes que tenemos aquí. Pero además advertía que los datos que vienen de esta comunidad no presentan coherencia. O bien porque los expedientes están duplicados o porque las personas han fallecido o por las dos cosas juntas, que es justamente lo que ha pasado, como muy bien les han recordado los tribunales una y otra vez. Entonces, sí, somos… háganlo, por favor. Las listas de espera que empezaron a arreglar este verano, es cierto, pero están empezando a engordar estos días. El ritmo ya va más lentito, pero de eso ya hablaremos en otra sesión. De momento, sí que hay que poner encima de la mesa una vez más que somos la cuarta región española en el ranking de vulnerabilidad y en el tramo más alto los campeones de ese podio unifamante. Señora Cano, por favor, vaya terminando. Son los datos de Cruz Roja. El último informe de Cruz Roja. Esto está para arreglarlo. Así es que pónganse. No me asumo, no me asumo, que ya no engañan. Señora Cano, vaya terminando, por favor. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, señorías, señoras consejeras, buenos días. Cualquier familia de nuestra región que tenga algún miembro dependiente sabe muy bien las dificultades que para su vida cotidiana supone encontrarse sola y sin ayuda para atender las múltiples necesidades de su familiar. Y la solidaridad familiar, el duro trabajo de los cuidados de mujeres con coraje, ha sostenido durante mucho tiempo estos problemas de miles de familias de esta región. Carga que aumenta con el paso del tiempo y que, según nuestra legislación, debe ser atendida por nuestras Administraciones. Hoy, nuevamente, el Grupo Popular nos presenta una iniciativa con la que nos viene a mostrar la incapacidad de este Gobierno para cumplir con sus responsabilidades y hacer una buena gestión en materia de servicios sociales. Propone que sea la Asamblea regional la que le pida al Gobierno que elabore un plan sectorial de dependencia para realizar un diagnóstico de la situación y una planificación de las actuaciones a realizar. ¿Acaso no sabe la señora consejera cuáles son sus funciones y no es capaz de dar cumplimiento a lo establecido en las propias normas en materia de dependencia que ha de ser esta Asamblea la que le diga qué tiene que hacer? Nos encontramos ante una propuesta que sabemos que ya está en marcha. Si no fuese así, no lo hubiesen traído para debatir en este Pleno, que utilizan continuamente como un escaparate y no como un órgano de debate. Necesitan, señorías del Partido Popular, traer este tipo de iniciativas para poder decir el Gobierno que le da cumplimiento a las iniciativas aprobadas que son sensatas. Ya la ley de dependencia del 2006 establecía que eran las propias comunidades autónomas las que tenían que planificar los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas dependientes. Está bien que diez años después se haya visto la necesidad de realizar esa planificación. Y para llevar a cabo esta planificación, ya en 2007 se publicó una orden para la creación de una comisión de participación territorial para el desarrollo e implantación del sistema murciano de atención a la dependencia, integrada por representantes de la Consejería de Política Social en aquel momento, la de Sanidad y representantes de las entidades locales. Que se le ha olvidado nombrar también la importancia de la participación que nombró a usted, señora González, a las entidades locales. Y debía estar constituida para final de ese mes de mayo de 2007. Y estamos en 2016 y ni se ha constituido ni se sabe para cuándo. Pero esto no nos sorprende. Es lo habitual, el incumplimiento continuo de sus propias normas. La falta de planificación ha construido una realidad en la región de Murcia, en la que nos encontramos con que están pendientes de recibir prestaciones más de un 12% en grado 2 y grado 3, y más de un 86% en grado 1, según datos del incerso. Un retraso en la tramitación de los expedientes, según el Tribunal de Planificación. Cuentas en torno a los diez meses. Copagos, pagos de tasas que hayan anunciado que eliminarían, pero no ha sido así. Falta de plazas en residencias. Reducción de plazas en residencias públicas, derivando a residencias privadas. Resolviendo solicitudes con una prestación económica insuficiente, recayendo los cuidados sobre las mujeres para la atención domiciliaria. O derivando, sin necesidad de atención médica hospitalaria, a hospitales concertados de cuidados medios. Lo que supone un aumento del gasto. Ante la necesidad de mejorar esta realidad, por supuesto que apoyaremos la puesta en marcha de este plan tan necesario. Pero un plan que aborde la dependencia desde su integración en el conjunto de los servicios sociales. No es solo cuestión de una planificación económica. Tiene que ver con una planificación global de los servicios sociales. Como decía la señora Cano, un plan regional que venimos demandando desde hace muchísimo tiempo y establecido en la propia ley. Un plan que priorice la atención a la promoción de la autonomía para evitar a llegar a ser dependiente, retrasarlo o evitar el agravamiento. Una planificación en la que participen, como decía antes la señora González. También la Consejería de Sanidad, los servicios de atención primaria de las entidades locales, así como los profesionales, las entidades sociales y los colectivos ciudadanos. Una planificación participada. Y que contemple también esta planificación la creación de un espacio de atención sociosanitario que integre los recursos del sistema regional de dependencia y los servicios sociales y que actúe de forma coordinada con el sistema de salud, para evitar que sea la atención hospitalaria la que haga frente a la ausencia de recursos necesarios para atender la problemática social asociada a la dependencia y al envejecimiento de la población. Y para acabar, además de esta planificación, cumplan con la orden de 2007 y pongan en marcha la Comisión de Participación Territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días, señorías. Bueno, mis primeras palabras son para adelantar, que sin duda votaremos sí a la aprobación de esta moción que consideramos importante para un sector que, no obstante, consideramos maltratado durante los últimos años. Un sector que ha visto como la Administración le ha dado la espalda año tras año, tanto en lo que respecta a la dotación económica a los enfermos como la debida de atención a los colectivos y los profesionales implicados. Así, nos requiere hacer un gran esfuerzo en la búsqueda de las hemerotecas, para recordar que las personas dependientes han visto como sus expedientes relativos a prestaciones se paralizan, sus prestaciones reconocidas no se pagan, llegando a situaciones que no se pueden llamar de otra manera que alarmantes, como han sido noticias en los medios de comunicación que hablan de dejación, abandono, olvido. Y, atónitamente, pues, escuchamos también, nos llega la noticia de los juzgados que declaran el retraso culpable de la Administración en la tramitación de expedientes de miles de afectados. Entendemos que son situaciones que tendrían que paralizarse y tendrían que arreglarse lo antes posible. Su iniciativa, señora González, es un buen principio. Yo entiendo, no está aquí la consejera del ramo, pero entendemos que es un buen inicio para cambiar el rumbo en los próximos años, ya que entendemos que es necesario realizar un diagnóstico de la situación y planificar a medio y largo plazo la necesidad de las personas dependientes y atenderlos debidamente. Pero no podemos quedarnos ahí. Nuevamente, como ya vamos diciendo a lo largo de esta mañana, debemos cumplir la ley, actualizar los expedientes, ponerlos al día y, sobre todo, pagar las prestaciones derivadas de la ley de dependencia y ser justo y darle a cada uno lo que es suyo, cumplir con la obligación leal, en definitiva, de atención a este colectivo. No es casualidad que Ciudadanos, un partido comprometido con los derechos sociales, con el principio de igualdad de todos los ciudadanos, haya insistido en ello, en todas nuestras propuestas de gobierno y no dudó en dejar de incluirlo dentro del pacto de investidura. La actualización de todos los expedientes, si estuviera aquí el señor presidente o me dirijo a la señora consejera, también al resto de la bancada popular, que está muy ocupada en otros menesteres, entiendo. Pero entiendo que es una parte importante de nuestro acuerdo de investidura y entiendo que deberá abordarse lo antes posible y, en definitiva, es cumplir compromisos firmados. Esta moción entiendo y les felicito. Vean que mis palabras son positivas. En este primer paso lo celaremos. Estaremos vigilantes, en definitiva, a que el cumplimiento no solamente del acto formal de sustitución, sino de alcanzar sus objetivos sea lo más feliz posible y lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra la ponente de la misma, señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Una vez más se demuestra que el Grupo Socialista y Podemos sube a esta tribuna y que hablan de lo que no sabe. Dice la portavoz del Grupo Socialista que esta iniciativa es una pantomima. Pues mire, esta iniciativa no es del Grupo Parlamentario Popular, aunque la asumimos como propia. Esta iniciativa es del Colegio Oficial de Trabajo Social de la región de Murcia. Ahora le recomiendo que vaya a su sede, a la sede del Colegio Oficial de Trabajo Social y que le explique que su iniciativa es una pantomima y que así ha quedado reflejado en el diario de los sociales. Hablan de coherencia, de coherencia en los servicios sociales porque es la bandera de la izquierda, la bandera del Partido Socialista y de Podemos. Coherencia, coherencia la del Grupo Parlamentario Popular que ha tenido que presentar una proposición de ley para arreglar las enmiendas que ustedes presentaron al concierto social. Una proposición de ley que nos han pedido los colectivos porque el concierto social, que tan bueno era para las ONGs de la región de Murcia, se ha convertido en una pesadilla para las organizaciones de esta región. Se ha convertido el concierto social en una pesadilla por las enmiendas de la oposición de esta Cámara. ¿Eso es coherencia con las políticas sociales de esta región? ¿Eso es coherencia? Me parece que ustedes vienen aquí y en la sociedad no dicen nada a los colectivos, no les cuentan lo que realmente están presentando. Y ahora, una vez más, el Partido Popular tiene que intentar solucionar o enmendar aquellas propuestas que presentaron para esta ley. Señora Cano, nuestra comunidad, la región de Murcia, es la comunidad que más personas entran en el servicio de dependencia. Se lo he dicho en varios debates. Le recomiendo que entre a la página del Ministerio y en la pestaña del inserso hay unas estadísticas y aquí se demuestra que la región de Murcia es la comunidad autónoma con el baremo más alto, en la que más personas entran a los servicios de dependencia con un 90,57%. Antes de tirar cifras que no son verdaderas, le recomiendo que consulte los datos oficiales. Datos, efectivamente, datos oficiales que dicen que tanto en 2011, con un Gobierno de Zapatero, como en la actualidad, la región de Murcia es la séptima región que más invierte en servicios de dependencia. Yo creo que es un dato bueno y positivo que deberíamos estar orgullosos porque hemos pasado una situación de crisis y los dependientes la han sufrido como todos, pero la región de Murcia ha dado la cara y lo demuestran estas estadísticas oficiales. Creo que los portavoces de la oposición tanto del Grupo Socialista como de Podemos deben de ser más rigurosos en sus intervenciones y más coherentes porque no se puede decir aquí una cosa y fuera la otra o decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario. Al Partido Ciudadanos le doy las gracias por el apoyo a esta iniciativa y espero que creo que la van a votar a favor, tanto PSOE como Podemos, como así han indicado en sus intervenciones. Pero es cierto que es un disparate, señor González Tobar, es un disparate que se suba a esta tribuna para decir medias verdades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Ha solicitado turno de explicación de voto los tres grupos. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo ha votado que sí en el convencimiento de que la iniciativa es positiva y lo único que esperamos es que se lleve a efecto lo antes posible y que, desde luego, se complemente con las medidas en las cuales el Gobierno se ha comprometido, empezando por el pago de todas las prestaciones pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora García Navarro. Hemos votado que sí porque este plan tenía que estar hecho desde el año 2006, porque parece ser que hay que presionar a la consejería, a este Gobierno, para que cumpla con lo que dicen las leyes. Y votamos que sí porque no somos incoherentes en nuestras propuestas. Votamos que sí para que el Gobierno del Partido Popular cumpla con las propias normas que ellos se han dado. Normas que hasta hoy siguen sin cumplir. Muchas gracias. Grupo Socialista, señora Cano. Votamos que sí por idénticas razones. Sabemos que el Colegio de Trabajadores Sociales ha pedido esta iniciativa, pero no la ha pedido ahora. La lleva pidiendo mucho tiempo y no se ha hecho ningún caso. Y queremos que se cumpla la ley, la del 2003, como llevamos pidiendo, el plan regional, que ya no, lo que necesitamos es la nueva ley. Y que se pongan a trabajar porque el sufrimiento que este tema ha traído en esta región es mucho y todos lo sabemos. Y ustedes lo saben los primeros de todos. Muchas gracias, señora Cano. Señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque ha bastado con una sola reunión de este grupo parlamentario popular con un colegio oficial de trabajo social de la región de Murcia para escucharles y traerles a este debate, a este pleno, sus iniciativas. Otros han estado 20 años en la oposición y no han hecho nada y parece que sabían que era necesario. Con una sola reunión hemos traído lo que demanda la sociedad. Hemos votado que sí porque el objetivo de esta iniciativa es acabar con la lista de espera de dependencia, un compromiso del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, un compromiso que se va a cumplir a lo largo de la legislatura y entendemos que con este plan se va a hacer antes y más rápido. Hemos votado que sí porque este plan va a hacer de nuestras políticas de dependencia unas políticas más eficaces y eficientes. Y hemos votado que sí por el compromiso que tenemos con la sociedad de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Hemos finalizado los puntos acordados del orden del día para esta mañana. Por lo tanto, se levanta la sesión.